error detectado en un nuevo intercambio para gráfico de XRP. Fijaros que últimamente hemos visto muchos fallos pero ninguno era de Baybit que este último exchange pues nos ha notificado este cambio, esta variación tan fuerte en el gráfico del token de XRP por encima de los 37.000 dólares. Tenemos un vídeo que realmente no es una foto por lo tanto manipulación poca porque si fuera una foto podemos pensar que es editada gracias a Photoshop pero si es un vídeo estamos viendo la variación en tiempo real y podemos ver cómo los precios saltan de un momento para otro desde los 60 centavos que es donde estamos cotizando actualmente hacia los 37.000 dólares. Bueno, tenemos el gráfico de XRP aquí proyectado, estamos en los 60.77, quiere decir que estamos en una corrección del 1,67% y tenemos el gráfico semanal con una corrección del 6%. Bueno, además del 6%, casi un 6,5% de corrección en los últimos siete días. La verdad que XRP se mantiene en este momento dentro de lo malo, no estamos en lo peor. De hecho, si no me equivoco, vamos a actualizar un momento el gráfico porque puede ser que no haya sido actualizado. Y aquí lo tenemos, tenemos a Dacardano en rojo, 3,99 de caída, Solana por lo mismo, 6,74. Estos dos porque han sido incluidos en la demanda de Kraken y tenemos todo el mercado, prácticamente todo el mercado en color rojo, quitando BNB, Litecoin, Toyncoin y Bitcoin Cash. Y ahora mismo tenemos al token de XRP, como te decía, en un menos 1,36. Pero aquí tenemos lo siguiente, fijaros en este nuevo glitch. Estos errores están sucediendo de manera particular y además no es solamente una vez lo que haya ocurrido, ocurren de forma particular y de forma puntual, pero dados cuenta de que estos errores se están repitiendo mucho. Por lo tanto, ya no es un fallo puntual, sino que estaba pasando mucho en los últimos días. En este caso, este nuevo intercambio que es Baybit, hasta ahora no nos había notificado ninguna variación de precios como la que vamos a ver justamente ahora después. Pero sí que hemos visto fallos dentro de Coinbase, dentro de Binance, dentro de Crypto.com. Muchos intercambios fuertes, grandes, que están teniendo problemas con el gráfico de XRP. La verdad es que nunca he visto una criptomoneda en un token que haya tenido tantos fallos en tan poco tiempo. Vamos con el vídeo, ¿de acuerdo? Fijaros cómo el precio aparece, los 0.62, 0.71. Luego aquí aparece 0. ¿Vale? O sea, fijaros el precio como variando, 37.125 dólares. ¿Vale? Fijate cómo el precio aumenta, ¿no? 37.000. Y aquí se ve claramente, ¿no? Cómo se localiza el precio. Es el token de XRP. ¿Vale? Se ve claramente que es XRP y que no es, en este caso, pues, otro token. Y fíjate cómo está el precio, los 37.000. Fíjate. Es el par, aquí lo tenemos, XRP contra el Tether dólar. Quiere decir que estamos negociando contra el dólar. Y aquí está saltando por encima de los 37.000. 37.125, una barbaridad lo que pasa con el token de XRP. Y es que a veces ocurren cosas raras, ¿no? Habéis visto cómo parpadea el gráfico. Pues no entendemos absolutamente nada. Ya os expliqué yo en lo que puede consistir. Puede ser que ahora mismo tengamos una fuerte orden de compra dentro de un exchange y por ello por los precios están variando tanto. También puede ser por las compras institucionales que afecten al propio intercambio y en que en un momento dado, al entrar tanto dinero dentro de un exchange, pues como el precio, como acabamos de ver, se ve perjudicado, ¿no? Se ve que tiene esas grandes fluctuaciones. Si no, no tendríamos otra explicación porque realmente XRP, que yo sepa, o sea, no hemos visto otra criptomoneda que haya tenido tanta fluctuación de forma tan seguida como la que está teniendo ahora mismo el token de XRP. Así que nada, estaremos atentos como siempre a ver si ocurren nuevos fallos, nuevos glitches dentro del gráfico de XRP. Es muy peculiar, muy llamativo lo que está pasando con el token. Y estaremos como siempre atentos para rastrear lo último sobre el token de XRP. Así que nada, chicos. Espero hasta el vídeo os haya gustado. Dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.